Yo empezaría el programa, si fuera posible, haciéndole un reportaje a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué les parece? A ver, me gustaría. ¿Está? Bueno, la pregunta naturalmente es, ¿cómo siente el hecho de estar viva? ¿Por qué puede decir uno que está viva? Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva, por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerla rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Bien, bueno, estar viva por Dios y por la Virgen es la definición que se le ocurre también a cualquier persona, ¿no? Gracias a Dios decimos inmediatamente, los creyentes, cuando algo malo pudo haber sucedido, y no, no ocurrió. ¿Qué le preguntarías vos? Y yo le preguntaría con qué momento de la historia se podría comparar lo que estamos viviendo. Otro episodio como este. Otro atentado, a ver. Ajá, ¿lo hubo? El atentado fue el 24 de diciembre, pero el 21 de enero del 30, 21 de enero del 30, hubo una sesión. Entonces un senador radical, el senador del Valle, pide la palabra para hacer una manifestación precisamente por eso que había sucedido. Y miren lo que dice. Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud interperante y desorbitada de la prensa, de partidos y a un señor presidente del mismo Honorable Senado. En la misma esquina del domicilio del doctor Yrigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Yrigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado dice que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas. O yo quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Y dice, el país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto. Todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismo, de tiranos. Que recordó la revolución francesa y habló de la guillotina, de la guillotina 1930. Va a ser un siglo. Y ya había amenazas de guillotinas por no compartir una opinión política. Sí, la historia se repite, ¿no? Hablando del atentado de Yrigoyen y algunos elementos muy similares también, Cristina Fernández le podremos preguntar y qué respuesta tuvo la oposición en ese momento al atentado de Yrigoyen. Vas a ver qué es lo curioso del comportamiento de la oposición. ¿Qué le contesta la oposición? Senador Vidal, de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. En ese momento la prensa era el diario Crítica. El diario Crítica había sido creado en 1914 por Natalio Botana y llegó a vender un millón de ejemplares diarios, Toto. Había 10 millones de argentinos en ese momento. Imagínense el poder de alguien que en una sociedad de 10 millones de personas nada más, concentrada la mayoría obviamente aquí en Buenos Aires, vendía un millón de ejemplares diarios. Y lo más notable de todo esto es que el peronismo todavía no existía. O sea, vieron que ahora hay muchos... No, porque lo que pasó en los últimos 40 años, el peronismo, que esto, que el peronismo es responsable, que el peronismo... No existía el peronismo. Acá. Evita tenía 11 años y todavía no había salido de Junín. Qué cosa curiosa, ¿no? Que se dé otra vez lo mismo. Siempre la misma confrontación. Sí, sí. Siempre la misma confrontación y siempre el mismo final. A mí me gusta también vivir en orden. A todos nos gusta el orden, ¿no? Pero para mí el orden que nosotros dimos a nuestro gobierno fue ese, ¿no? El orden de que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica, el comercio, el vendedor en su comercio, el comerciante. Realmente, el orden que cada uno está haciendo lo que sabe y lo que tiene que hacer. Ese es el orden. Por lo menos para mí ese es el orden. El orden de la pala, del palo, palo y bala, eso no me parece orden. Aparte son órdenes que duran poco tiempo. Todos hemos tenido experiencias en la historia. Yo soy militante muy joven y tengo muchos años ya. Y todo lo que fueron experiencias de violencia y de querer imponer cosas con las violencias más extremas, más tremendas, finalmente fracasaron y no solamente fracasaron, sino que dejaron tragedias, secuelas, heridas, que la sociedad todavía aún tiene. Claro, que todavía tiene. Bueno, a una Cristina Fernández de Kirchner, tal vez preguntarle, Víctor Hugo, ¿cuál es la preocupación fundamental que tiene? En algunos pueden decir, ojo, ¿hablará de candidatura? Escuchemos qué dice. ¿Cuál es la ambición que tiene hoy la vicepresidenta? Es cierto que todos los dirigentes políticos quieren ser presidentes, como dicen los curas que quieren todos ser papa. ¿No? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿qué cura no quiere ser papa? Obviamente. Eso lo charlamos una vez con Jorge, él se reía. Y finalmente yo tenía razón. Finalmente yo tenía razón. Y la verdad que en mi caso yo ya fui presidenta dos veces. O sea, la máxima ambición que tiene un político, una política en Argentina, que es ser presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso, mi compañero también fue presidente. O sea, no son esas las cosas que me seducen, ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son realmente ver si podemos salir. Y quizás sea también necesario recuperar algo que se había soñado, Cristina, a comienzos de los 80. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida. La vida y la racionalidad. De que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales. Lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura. Una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Porque además, Toto, además, Ignacio, esa pasión que todos tenemos por que la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr. Hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política. Pero, esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo. Esto me parece lo que uno más descata, Víctor Hugo Lourdes. Un acuerdo social que se rompió. Que se rompió un acuerdo social desde 1983. Y pensaba de qué manera se puede romper un acuerdo social. Y por supuesto que la desigualdad rompe el acuerdo social. Claramente, la desigualdad económica, la falta de oportunidades. La violencia rompe el acuerdo social. Ahora, cuando se da en el mismo tiempo, que es lo que estamos viviendo, una crisis económica más una violencia social, eso es cultivo para el fascismo. Por tanto, el futuro se puede ver cada vez más violentado si no se vuelve a ese acuerdo social de la mano de una economía que busque igualdad de oportunidades y de una sociedad que no sea violenta. Ahora, seguimos con nuestra entrevista. A Cristina le quiero preguntar cómo defender entonces la democracia de ciertas formas de poder que hoy no la quieren. Tenemos que examinarlos nosotros mismos. La autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos y lo que somos. Porque siempre hubo grupos, tal vez, no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente. Y no solo eso, me parece que uno de los problemas serios que hay son las falsedades, son las mentiras. Sin ir más lejos, en el atentado, una de las cosas que dijeron los medios de comunicación fue que al atacante lo detuvo la policía, y me parece que no es así. Cuando alguien delinque, no se lo puede ni matar, ni secuestrar, ni torturar, ni nada. Hay que aplicar la ley. Y todos tenemos que tener ese ejemplo cívico como argentinos. El otro día, cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron. Que fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma, y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, ni nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos, y cristianos, y cristianos. Lo entregaron a la policía, a la ley. Hay algo notable en el episodio, que no ha sido remarcado, creo que ni siquiera señalado, no tan solo subrayado. Y es que los militantes atraparon al personaje, y no le hicieron nada. Solamente lo dejaron a disposición de la policía. Y en medio de la violencia que significa un atentado como ese, la pistola se vio, algunos pudieron darse cuenta que había querido matarla, y lo rodearon simplemente. No lo despedazaron como se podría pensar que ocurre, en circunstancias como esta, que varias personas toman a un agresor de esa naturaleza. Y vos fíjate, como gesto también de la mirada que se tiene como sociedad, uno ve que Lautaro Mailin, nuestro compañero, nuestro colega, va a una marcha y es agredido brutalmente, la última vez casi lo empujan abajo a un colectivo, y del otro lado, cuando tenés un hecho evidente de alguien que dispara, la reacción es, protegemoslo para que lo investigue la justicia. Un hecho que nunca me quité de la memoria, es algo, lo he visto después por televisión, un muchacho que es del PRO, fuertemente del PRO, pero que un día cuando atacaban el Congreso o la legislatura, la legislatura de la ciudad creo que era, él se puso a defender eso como el valor institucional, pensaron que era de la contra, y lo persiguieron, se tuvo que esconder en un kiosco, recuerdo, tuvieron que bajar la cortina, para poderlo defender, se lo querían comer crudo, lo querían linchar directamente. Fíjate que diferencia en el comportamiento, aquí alguien que ha tratado de matar, es simplemente rodeado, lo tomaron del pelo para retenerlo un instante, y después tan solo lo rodearon, y se lo entregaron a la policía. Una actitud más juiciosa, no es posible imaginar. Mucho también se consultó, bueno, qué hacer para evitar este tipo de situaciones, un nuevo intento de ataque hacia la vida de la vicepresidenta, o de cualquiera. Entonces, Cristina, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede legislar? ¿Hace falta nuevas leyes? ¿Qué hacer para evitar o para frenar esto que sucedió hace tan poco tiempo? Y la verdad que yo no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial, sinceramente, no creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó lograr a partir de 1983, no requiere de la sanción de ninguna ley. Las que ya están vigentes alcanzan y sobran. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad, y mucho respeto democrático y cívico. Bueno, terminando el reportaje, casi como un centro, Cristina, ¿de qué se siente más orgullosa? Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo en los barrios, lo decía Ignacio, desde la inflación, de los precios, de la necesidad de la gente, lo que decía recién la hermana, que la gente comía, y comían en familia además, porque la gente no tenía que ir, al colegio se iba a estudiar, y además te daban una computadora, y además te daban una computadora, y la gente volvió a comer en las casas, porque es lo que la familia quiere, sentarse al mediodía y a la noche, o a la noche, si es que al mediodía los padres trabajan y están afuera, y comer en familia. Bueno, más atenta imposible, le agradecemos muchísimo, en serio, muchas gracias Cristina. Quería estar con ustedes, porque a mí me parece que estando con ustedes, también estoy un poquito más cerca de Dios y de la Virgen también, así que nada, gracias por venir, y le copié una cosa a Francisco, ahora digo, por favor, recen mucho, mucho por mí, pero recen mucho porque lo necesito, muchas gracias, muchas gracias. Al final de estas palabras van a escuchar a Ana María Donato, de Opción por los Pobres, para ir por un lado, que nos toca el alma, que entibia la vida, estaba en la duda, en este tramo del programa, entre ese tema, y una pregunta, que gente de Telefe, le hace, a quienes se habían ido con antorchas a la Casa Rosada, en un hecho de enorme violencia, contra la democracia, y al otro día, se presentaban en Telefe, para ser victimizados, las preguntas eran ciertamente increíbles, la colaboración de un canal, que es de una empresa norteamericana, pero que tiene bruta fuerza, aquí en la Argentina, y que naturalmente disimula, la atrocidad de su informativo, con una programación familiar, y a esa familia, engatusada por la buena programación, le meten unos informativos atroces, pero pensé que, me iba a amargar un poco, a las 10 de la mañana, digo, a las 11, espera un poco, date un masajecito al alma, y nunca a veces tenemos la sensación, que nos toman el corazón, lo masajean, lo tienen ahí en la mano, lo acarician, y nos lo ponen de nuevo, en el cuerpo, y eso es lo que hace Ana María Donato, una mujer de opción por los pobres, que estaba en la charla de ayer, en el Senado, con Cristina Fernández de Kirchner, y le recuerda, que en la gestión de ella, los pobres comieron bien, y que la persiguen por ser mujer, dos verdades, los pobres lo pasaron muchísimo mejor, en el gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner, que después, tanto con Macri, como ahora mismo, cuando incluso ella, es la vicepresidenta, aunque, que se haya advertido, que poco pudo hacer, para reiterar, lo que había conseguido, hasta el 2015, pero no cabe ninguna duda, que los pobres vivieron mejor, mientras ustedes, escuchan a Ana María Donato, reflexionen, sobre las verdades o no, que contiene, lo que dice, esta bella mujer, mujer, porque, es muy interesante, recordar, que por ejemplo, la clase media, duplicó su número, de donde venía, la clase media, venía de los que eran pobres, pero eso también, marcaba el ascenso, de aquellos indigentes, que llegaban a ser pobres, en la tristeza, de esta América Latina, de este mundo tan injusto, en la que llegar a ser pobres, puede ser una conquista, importante, para miles de millones, de personas, o para decenas, de millones de personas, en lugares de América Latina, o para, dos o tres millones, de personas, en la República Argentina, llegar, a ser pobre, pero los pobres, llegaban a ser clase media, y algunos de clase media, pelecharon muy bien, con escasa memoria, por supuesto, no sé, el cuerpo no tiene memoria, da la sensación, si no hay una cicatriz, nos olvidamos, de lo bien o mal, que estuvimos, quizás también, nos olvidamos, del hambre padecido, cuando estamos bien, y eso sea un alivio, pero es indudable, que hubo olvido, de cómo fueron las cosas, hasta el 2015, porque de otra manera, la propaganda infame, de los medios, enloquecidos, de la derecha, no hubiera prosperado, tanto, de verdad, quien podía creer, que habían matado a Nisman, o que había, un triple criminal, en el candidato, a la provincia de Buenos Aires, o que había cuentas, estrafalarias, de millones y millones, de dólares, en el resto del mundo, algo tenemos que aprender, en todos estos años, fuimos víctimas, hace, quien les habla, hace 14 años, también pensaba, que había corrupción, Kirchner, pero luego, de un episodio, casi personal, hubo un interés, por saber las cosas, mucho más a fondo, de lo que decían, los títulos, de Clarín, de Nación, etcétera, y ese es un aprendizaje, para no caer, en la necedad, de decir eternamente, algo falso, tan solo, porque no sabemos, echarnos atrás, porque no podemos, retroceder, así que lo invito, a escuchar, a Ana María Donato, pensando, en aquel, que se compró, el autito, usado, aunque sea, usted sabe, lo que es un auto, para un pobre, yo a los 27 años, que cambió abruptamente, mi vida, porque pasé a ser, un relator conocido, no sabía, ni manejar, y no imaginaba, que alguna vez, iba a manejar, mi propio auto, estaba conforme, como en condición, de clase media, tironeado, para abajo, caramba, usted no sabe, lo que es, un auto reluciente, que lo espera, uno a la puerta, de su casa, recién traído, y esto lo vivieron, millones de personas, en la República Argentina, esto lo vivieron, de verdad, después empezó, a alcanzarles, para la nafta, de vez en cuando, para los gastos, que deriva el auto, y se enojaron, y no recordaron, la emoción maravillosa, de lograr algo, que no es para uno, porque, a los 40, 45 años, alguien quiere un auto, para la familia, para meter a los pibes, y llevarlos a un sitio, a pescar, a dar a una vuelta, con papá, manejando, digo papá, porque es el mayor, la mayor cantidad, de los casos, también puede ser, una jefa, de familia, pero una jefa, de familia, lo tiene más complicado, entonces, se llegaba, a una situación, en la cual, había, una posibilidad, de vivir un poco mejor, no caben dudas, para mí, pero mientras usted, la escucha, Ana María Donato, piense, por lo que le dice, ayer, a Cristina Fernández, de Kirchner, si eso, es verdad, o no, primero, gracias, 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 amiga, y compañera, del camino, de los pobres, en tu gestión, y en la de Néstor, los pobres, comieron bien, y fueron felices, de eso, no tenemos ninguna duda, ninguna duda, nosotras, con nuestra vida, lo podemos decir, porque lo vivimos con ellos, esa felicidad, hoy, las cosas han cambiado, pero si decirte, Cristina, que te persiguen, y nosotras, sentimos, en el alma, porque sos mujer, porque sos inteligente, y porque tomas decisiones estructurales, para el país, para el continente, y para el mundo, por eso te persiguen.